Bájale a la ver compa que tienes 3 con... ¿Cuánto me tiran este mapa? Oh, guachate mis co... ¿Qué tienes verga? No hombre, no güey, eh banda, esta es mi primera partida Tengo chingos sin jugar esta mierda Así que... Puta madre güey, cuando está... No... Ni se... ¿Qué hace mi mono güey? Así que no comiencen a chingar Oh no, ese mono es mejor si lo usas en este mapa Con este equipo y... Chinga tu madre la verga, ando jugando aquí, chill No puedo cubrir... La, mate el pinche dron O sea... Oh, matamos al... No, no... No, si, lo mataron No mames, ayúdame carnal Eh carnal, ¿qué tienes a la verga? Le bajan de huevos No mames, pi... Uh, que soy la verga güey Les dijo no... No mames, que... No mames, que... Como en los videos No mames El pibi ver... Hard 69 Se tumba todo el equipo Que cool amigo, que cool eres Que cool El hacker, el hacker Confirmamos Confirmamos Uh, no mames, no mames Muerto Oh, lo verga Calma la Jotupincha Madre No, puta No, matalo Oh, que eres la mamada güey Revenme, revenme No, que me mata, que me mata Al feliz 220 Oh, ese bata anda bien grifo ahorita Vámonos Quitamos de ello Como está expulsionando la zona Le dicen que está de uno contra uno Contra... ¿Qué pistola es esa? 44 Max M A la virga güey Esa madre es del futuro Watchen el parkour extremo Uff Nasty Hola mate La ma... ¿La ganamos? Nomás me dejó cuatro de vida güey Es la pendeja esta Ya la mataron Yo por ahí no paso Uno contra tres El chino lo tiene resuelto No, pues por ahí no paso Yo no, pues Bueno, a gusto Bueno, pues aquí no hay nadie, ¿verdad? No mames Lo tenía el pelón ese güey Oh, que pedo ¿De dónde? No manches Todos me están Pinches Fisgones Chismosos Están todos en la ventana Ir a esa ventana No Pinche gamer chiquilín Bueno, aquí estamos con el gamer chiquilín El Eison El Jacob La mosca El Bebler Le dispara uno contra uno Se mete el bol Le dan los mamá con toda la escopeta Bueno, el Eison Tres contra dos El equipo narragado tiene ventaja De un jugador Cambiamos al mosca El mosca está cubriendo Lo tiene, lo matan El bravlo por la espalda Que le tumba uno contra uno El peluñez está tumbado Está tocado, tocado, tocado Aquí vemos como el frost Está tomando la iniciativa Está peleando Es mejor estar esperando Y defender Es compa con El llaverito de esta chanca No pre-faya Lesión Lesión Como Pues que hago aquí Ayúdame tú Bueno Aquí el frost Esperando que pique Que asome esa cabecita Ese pixel El spam Deja veo Deja veo cámaras Pues no hay nada La verga Igual parece que están entrando Rompieron Puerta Ventana Lo que sea El spam USE Were you aiming it? Green, green Green, green Para los que tenían ese go Ahí está la indirecta Uh Que la spamean La dejan a 16 de vida La tumban Uno contra uno Esto es mágico Entró Que cae en la trampa El pelón Que esto está ganado Tío Muerto Que ganamos Y yo como siempre En primero De nada Oh Acheñoco Me veo bien sicario Allí era Bien pinche motociclista Treintón Oh Que pedo No mames Esa ruca Que va a la playa Que pedo Que pedo Gracias por ver el video.